No, yo no quiero ser argentino. Los argentinos tienen que pedir permiso para dejar el país. Tienen que votar a unos pelotudos como esos. ¿A quién voto? ¿A qué? Radillá, Eran, el PI, el AUCD. Son todos unos hijos de puta. ¿Cómo vas a votar a eso? Yo, mira, en Italia soy, por ley, semi-infermo mental. Tengo el artículo 28B. Yo soy un semi-infermo mental. De verdad. ¿Quién dice lo que vos sospecha? Un médico. Lo hizo para que... yo lo hice. O sea, yo no me hice el loco. Yo fui a... no hice la colina. Bueno, en teoría es esta colina. Yo hice seis años en un colegio donde tiré bombas, tiré con un bazooka, marché una banda de gaitas, marché con militares, hice todo, navegué, hice todo. ¿Qué cazos me van a decir a mí en la colina en Italia? ¿Entendés que qué me vas a hacer? ¿Esperar papas por un año en un lugarcito con unos sargentos que te quieren martirizar? Gracias, no. Entonces yo no me hice y me pusieron a una cárcel militar dos veces. Yo estuve dos veces, no es tres meses, no es dos meses. Descerté. O sea, no lo hice. Y entonces al final volví de Inglaterra. Yo viví en Inglaterra. Y iba a Italia, Inglaterra, Italia, Inglaterra. Y cuando me agarraron acá, al final yo le dije, mire, le dije eso, me lo estoy hablando a vos, al médico. Le dije, mire, yo me tomé todas las drogas. Son re drogaditos, porque eran en esa época. Ahora no. Ahora soy alcohólico, nada más. Yo lo cuento a cualquiera. A mí me importa. Y le dije, mire, yo no quiero. No quiero hacerlo, no sirvo. Yo voy a hacer quilombo. Me ponen ahí, yo voy a desertar. Van a tener que emplear jueces, cosas, no sé. Y yo voy a hacer quilombo. No quiero, ¿entendés? No sirvo. Yo cumplí todo el colegio, eso que yo ya hice todo. Y tuve disciplina, demasiada disciplina, desde los seis años. Por eso soy tan indisciplinado ahora. Porque es como reboté, como para decir, a una mala mierda. Yo, todo tirado, estaba justo ahí, un hueso. ¿Qué te pareces? Bueno, eso, mamá. Bueno, el tipo así le hablaba, el tipo de unidad. Y me dijo, bueno, hay que hacer un informe. ¿Qué drogas tomó? Yo dije, vamos. Y empecé. Y era una lista de signos. El tipo veía que no era un tipo estúpido, ¿no? Perdido. Pero me dijo, mira, te tengo que dar el artículo 28B. Y eso significa que no podés votar. Yo dije, ¡guau! ¡Qué suerte! Y me dijo, no podés ser empleado estatal. Y yo dije, ¡guau! ¡Buenísimo! Eso es malo. Me estás dando un regalo. Entonces, yo, para la ley italiana, soy ser enfermo mental. El artículo 28A es puto, 28B es ser enfermo mental, o sea, muy gólico, algo así. Eso soy yo. Y el C es drogadicto. Pero él no me dio el C, porque por eso el B me dio. Soy medio vidente. Sí, o sea, que... Todos los temas de sumo, todos. Podría agarrar los temas desde que no hay que hacer, del último. Y... Todos son predicciones. No lo hice a propósito. O sea, yo canto, hago los temas en el acto. Por ahí hay un estribillo que ya está, pero... Las letras están hechas en el estudio. O sea, yo las hago mientras que estoy hablando. Me la invento. Y nunca sé de qué carajo estoy hablando. Después, a los unos años, dos años, escucho. Y pasó exactamente lo que yo había cantado. Mi hermano también es vidente. Él sabe exactamente lo que me pasa a mí. A mí acá. Y yo no me comunico con eso. Y no escribo letras, cartas. Y me manda cintas, temas. Todos. Se me están diciendo, cuidado, Luca. Y me están diciendo cosas que... Él sabe que me están pasando. A mí es raro. No sé cómo escucharlo. Los murciélodos te hacen acordar a ver la luz.